quedate que lo que vas a experimentar en este momento no lo vas a experimentar en ningún otro canal. Hola gente de youtube todo bien en este vídeo estar viendo una recopilación de clips de mi canal de twitch que si les gusta me pueden ir a seguir que va a estar acá abajo en la descripción y si les gusta este vídeo también le pueden dar like y pueden suscribirse. Besitos ahí va Amigo hace cuánto que no hacía esto Amigo, acabo de comer, acabo de comer, voy a vomitar todo Acuérdense trago todos jodos de seguirme en mis redes sociales y de no sé, canjear tus de sapos. Oigan que no puedo hacer el pie ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? ¡Para! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡Boludo! ¡No me puedo parar! ¡No! ¡Ay! ¡No me puedo parar, boludo! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Por favor, Lalo! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Te ayudas! ¡Te ayudas! ¡No me puedo mover, boludo! ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Sabe qué es desesperación! ¡No sabe qué es desesperación, amigo! ¡No me podía mover! ¡Estaba toda atoradita así, boludo! ¡No me podía mover! ¿De qué signo sos? ¡Oh! ¿Sos de esas? ¡Adiviná! ¡Adiviná! Me parece medio... medio trucho eso, pero yo siempre estoy dispuesto a todo ¡La re bardía igual! ¡Dije! ¡Sos de esas, amigo! ¡Full estereotipador soy! ¡Perdón! Tremendo acuario Ya me sacó el follow y me metió 40 ¿Tenés cara de virgo? ¡No! ¡Pero estamos hablando del signo, chicos! ¡Estamos hablando del signo! ¿Estudias o qué, ondys? ¿Qué haces de tu vida? Yo me dedico a chamullarme minas del chat de mi Twitch ¿Veas? ¿Ve cómo jugar otro día que no sea en el canal? Bueno, si querés algún día jugamos Me metemos un Minecraftcito Como quieras Yo estoy dispuesto a todo, ya lo dije Y más si se trata de meterme cosas en el culo Joda, no me meto cosas en el culo A menos que quieran meterme algo A menos que vos Algo quieran meterme algo Ahí estaría dispuesto Vea, joda Igual seguramente ahora vas a decir No, igual los hombres tienen el punto G en el medio del orto Tenés que probar alguna vez Sos muy retrógrado, amigo Esto me lo pongo acá Pumba Me confundí Estoy herido Vamos a hacerla de este lado Que más despacio Viva Perú, carajo Aguante Pablo Guerrero Vea, vea Le decía eso con todos los países, boludo Viva Perú Pará, le falta algo para ser peruano Ahí va Porque si no, puede ser canadiense ¿Sabes qué puedo hacer? Me puedo bajar el pantalón Sonó medio frío eso Me puedo sacar el pantalón Como que total no se ve el pantalón En coso En cámara, ¿no? Me lo puedo sacar y listo Pero bueno Me lo voy a sacar Porque si no me voy a transpirar todo Amigo Amigo, parece que estoy desnudo, boludo Amigo, parece que estoy desnudo, literal What the fuck, Papá Noel exhibicionista No, Papá Noel ¿Por qué le querés dar reales a los chicos, Papá Noel? No, Santa No, Santa, no hagas eso No le des dulces a los niños, Santa Todo bien, Papá Noel en pelotas Yo no quería ese paquete, Santa Qué nombre de mierda que es Mati, boludo O sea, qué apodo de nene con retraso mental, boludo Por eso no me gusta que me digan Mati, boludo No me gusta que me digan Mati porque parece que, boludo Los apodos que terminan en I Mati para mí es literalmente este, boludo Mati es literalmente este, boludo, para mí En mi mente Mati es este, boludo Hace un caño y se cree Messi cuando sea famoso Amigo, ¿viste las jugadas que le hice a Javito? El gol que metí, boludo ¿Cómo me lo pasás a Javito? No sé ni... Y arranca o no arranca Siempre arranca con bujía Hescher para motores diesel Pobre Sofi, va a llegar y va a ver todas estas cosas acá desordenadas de mías Pero bueno, Sofi sabe que yo soy un tipo desordenado El único orden en el que sigo Es el orden De la paja Sí, lo sé, lo sé Mucha paja Por el orto Nada que ver, amigo Tienes algo más que 2.000 seguidores Muchas gracias, pa Me acabás de conocer igual Así que no sabés Capaz soy un terrible hijo de puta que mata bebés Y vos me estás diciendo que merezco más de 2.000 seguidores Pero bueno Muchas gracias, amigo Les agradece Somos 2002 Falta uno para 2003 Y a partir de 2004 Ya no Porque son ilegales Amigo Perdón si hay un español acá Pero viendo Las redes sociales Quiero decir algo Y que quede grabado En un video Porque esto seguramente lo recorte Que boludo que son los españoles, amigo Yo no puedo creer Los boludos que son los españoles Como están en España En Europa Y no viven tipo la realidad que vivimos los latinoamericanos Piensan que el comunismo funciona Amigo No paro de ver No paro de ver Gente española diciendo No El capitalismo es una mierda ¿Cómo van a ser capitalistas? No Es una poronga Me des mejor el socialismo Un sistema socialista es mucho mejor Dios Que bronca, amigo Criticándolo desde España Obviamente, amigo La concha de tu madre Pero además son un montón Pero son un montón, amigo Los españoles que piensan que el comunismo funciona Y yo digo Amigo O sea, ¿no tenés dos gramos de cerebro? No sabés nada Si solo tienen un mundial ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo tranqui? No, propuesta Me da demasiada bronca, boludo Que Que haya tanta gente española Gracias por el fuego Chicharrón prensado Todo bien, amigo Que haya tanta gente en España Que piense que el comunismo funciona, boludo No, no, no No, no